Hoy vamos a hablar del chocolate, este alimento que les gusta a la mayoría de la población y es un alimento, a veces tabú, que se prohíbe cuando uno comienza un plan alimentario para bajar de peso. En sí, el chocolate que se obtiene del fruto del cacao, si tomamos como referencia el valor nutricional del cacao amargo en sí, es un excelente alimento porque tiene vitaminas del grupo B, una gran variedad y una gran cantidad de este grupo de vitaminas, a su vez tiene magnesio, tiene algo de fósforo, algo de hierro, pero al transformarlo en el chocolate que nosotros conocemos y consumimos, se le agrega azúcar, se le agregan grasas, se le agregan a veces leche, cuando es chocolate de leche, o por ejemplo frutos secos como nueces, avellanas, almendras, o por ejemplo a algunos le agregan pasas de uva o otros frutos desecados. En estos casos siempre el valor nutricional se va a enriquecer, o sea de esta manera yo estoy agregando los nutrientes que me brinda, por ejemplo una nuez, o en el caso de los chocolates a base de leche se le agrega calcio, pero por supuesto de esta manera tienes mucho más calorías. Si yo comparo un chocolate amargo con un chocolate, por ejemplo, de leche, puede llegar a tener hasta casi el doble de calorías que el que es bien amargo. En sí se recomiendan los chocolates que cuanto más amargo es mejor, que tengan más de un 70% o lo ideal sería un 85% de cacao, para obtener todos estos beneficios y que no sea perjudicial para la salud. Por ejemplo, en el caso de los diabéticos, que muchas veces se les prohíbe los chocolates, si es un chocolate que tiene una alta concentración de cacao, no sería perjudicial para la salud siempre y cuando se consuma con moderación. O bien hay algunos chocolates que tienen el agregado de decorantes que los diabéticos podrían llegar a consumir. Por supuesto que cada caso es distinto y hay que ver que haya una diabetes bien controlada. Por otro lado, el chocolate amargo, insisto, que sea con un alto porcentaje de cacao, tiene propiedades beneficiosas para la salud, por ejemplo, tiene unas sustancias que son antioxidantes y favorecen a todo el tracto, al aparato circulatorio, incluso hasta reduce el colesterol malo, por lo cual ayuda a la circulación y también al trabajo, o sea, al cerebro. A su vez, libera sustancias que mejoran el estado de ánimo, por eso siempre hay que consumirlo con moderación. Ténganlo en cuenta que no ahora, bueno, hay que comer chocolate libremente, sino que del chocolate con mayor amargor y sería la porción diaria de hasta una tableta de esos chocolates que vienen amargos. O consumirlo ocasionalmente, cuando uno realmente tiene un mayor deseo de consumir este alimento. Y en los niños, tener una precaución con respecto a las leches chocolatadas, que ese cacao es ya azucarado, lo cual le estamos agregando nutrientes de mala calidad. Lo que se puede hacer en estos casos, usar el cacao amargo y que con la leche, y en tal caso agregarle sí una cucharadita de azúcar, pero no más. Entonces es mucho más sano porque ahí el cacao está puro. En cambio, el que nosotros consumimos, el comercial, el cacao dulce, ya tiene, ya tiene el agregado de mucho más azúcar y ya la concentración de cacao es mucho menor y deja de ser saludable. Bueno, espero que les haya servido. Y tener en cuenta que para esta fiesta del chocolate al vino, se puede consumir chocolate, pero siempre en su justa proporción. Hasta la próxima.